Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es el Anecdotario, edición especial desde Rusia, aquí en la Copa del Mundo, estoy en mi hotel. Pero quise grabarles este video para que tuviera como más vigencia el Anecdotario. Me preguntaban antes de llegar acá, ¿cómo le vas a hacer? No están dejando entrar con máscara. Está por regla del estadio, no pueden ingresar, me mandaron varias capturas, etcétera, etcétera. Hoy les voy a platicar cómo le hice para poder hacer esto, para poder lograr entrar con máscara a los diferentes lugares, en específico al estadio y que no hubiera problema y que ustedes sigan teniendo videos del escorpión dorado suelto en los diferentes partidos. He de confesar que al principio cuando me dijeron esa regla, sí me preocupé un poco y dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿neta se van a poner así de estrictos? Iba a llegar un país muy distinto al de nosotros. En cuestión de personalidad y en cuestión de reglas, hemos visto algunos videos que se han hecho virales de cómo la policía reprime en dos segundos cualquier intento de rebelión a una mujer argentina, le metieron una madrisa el otro día por estarle faltando el respeto a la autoridad. No es como en América Latina que se tientan el corazón a veces. Y entonces dije, bueno, lo que menos quiero es meterme en problemas, lo que quiero es hacer entretenimiento, es echar relajo, es tener la libertad, que no es lo mismo que el libertinaje, para entretenerlos, hacer cosas irreverentes, que no es lo mismo que hacer cosas irrespetuosas, y echar mucho desmadre para ustedes. El punto es que dije, voy a ir. A ver, ¿cuál sería el peor de los panoramas? Además, inclusive fui allá a México a comprar algunas pinturas y pensé en raparme completito para que si no me dejaban entrar con máscara al estadio, pues me pudiera pintar, me pudiera hacer como un body paint de la máscara del escorpión dorado. Hubiera estado muy bizarro, muy raro, ya tenía una historia ya como pensada y demás. Pero dije, bueno, ese será el plan B. Mientras eso pasa, yo voy a hacer como que tengo todo el derecho para armarlo y diría al escorpión, no es mi máscara, es mi cara, y vamos a dar. Y entonces, la primera prueba fue en el México-Alemania. No llegué al partido completo, llegué, digamos que, al festejo, a las afueras del estadio, donde había no sé cuántos, decenas y decenas de policías. Entonces, era un muy buen termómetro saber si me iban a decir alguna cosa. Y empecé a cotorrer con los aficionados, con los mexicanos, con los latinoamericanos, con los alemanes que estaban por ahí, y no hubo ningún problema. Me acerqué hasta un poquito a propósito a los policías para decirles alguna cosa, y no me dijeron nada. Dije, pues a lo mejor solamente el problema es dentro de los estadios. Entonces, seguí trabajando, pude hacer el color, pude hacer el suelto en el festejo de Alemania contra México, y no hubo ningún problema. La siguiente prueba fue el de Portugal contra Marruecos. Ahí conseguí la entrada al estadio, y ahí es donde comenzó lo sabroso. Desde que entré al estadio, traía la máscara. Traigo la máscara tricolor, como conmemorativa del Mundial, y entonces empecé a cotorrar a la gente, a las diferentes tribunas. Se supone que solamente puedes entrar a la zona que te corresponde, a la zona que tiene tu boleto, el número, la sección, la fila. Solamente podrías entrar por ahí. Pero, sobre todo cuando es antes del partido, te dan chance como de estar libre por el estadio, de que lo vayas explorando aunque no corresponda a tu lugar, que estés en cualquier parte del estadio, por lo menos así me pasó a mí. Me dejaron estar en los pasillos, sobre todo me dejaron hacer entrevistas, en las gradas también, hasta que me di cuenta que es totalmente de criterio. Ya hay personas que tienen más criterio que otras, entonces estaba la seguridad y el staff que se reía y que veía que yo traía una cámara o un micrófono y sabía que estaba echando desmadre. Sabían que yo era parte de los medios de comunicación que están acreditados para cubrir el evento y no tenía ningún problema. Pero, en algún momento quisimos entrar a una parte, es que era totalmente de criterio, ¿no? Como que de repente a alguien se le ocurrió, te tienes que quitar la máscara. ¿Por? Porque te tienes que quitar la máscara. Y ya le hablaron a algún supervisor. Y todo muy amable, la verdad. Llegaron, ¿qué pasó? Que te tienes que quitar la máscara. Pero, sí, ok. Pues me quité la máscara para entrar a esa sección, me pasé a otra y me la volví a poner con otro de staff y otro de seguridad y sin problemas. Entonces, es totalmente de inspiración, ¿no? Obviamente esto lo hacen como por seguridad, pero vuelvo a lo mismo, se los dije en su momento. Cuando yo me pongo la máscara y me la he puesto en cualquier parte del mundo, literalmente, he hecho videos en París, en la Torre Eiffel, en Nueva York, en Amsterdam, en Los Ángeles, en San Francisco, donde quieran lo he hecho. Y nunca me la hacen de tos. He entrevistado, he interactuado incluso con policías de los diferentes países y nadie me ha regañado, nadie me ha dicho que está prohibido. Porque no está prohibido. Algunas personas se inventan leyes, algunos troles y haters en las redes sociales dicen, ¡Uah! Esto te podrías meter a la cárcel en otro país y ¿cómo lo permiten? No existe eso, güey. Ni en México, ni en ninguna parte de este mundo que yo haya pisado, por lo menos. Entonces, no existe esa regla. Y sobre todo, conmigo no aplica el sospechoso de algo, porque lo que menos quiero es pasar desapercibido. Lo que menos es el escorpión, es una persona de perfil bajo, es totalmente estridente, es totalmente escandaloso, es totalmente... ¡Mírenme! No. No soy sospechoso, porque es muy evidente que ahí estoy. Entonces, no hay problema en ese sentido. Seguí con la cápsula, no hubo rollo. Inclusive, me he metido a la parte donde están todas las televisoras de todo el mundo, porque todas están junto, una junto a otra, una junto a otra. No hay ni un centímetro de diferencia entre el monitor y las sillas de una televisora con la de otra. En mis historias de Instagram, ahí puse cómo están las televisoras de México juntas. Y lo mismo con las del resto del mundo. Es una cosa muy curiosa y ahí tampoco me la hicieron de tos. Y la segunda vez que me han pedido que me quite la máscara fue en la Plaza Roja. La Plaza Roja, para los que no ubican muy bien, es como si fuera el Zócalo, como si fuera el ángel de la independencia. Es uno de los lugares más representativos de la ciudad. O el más representativo, así de sencillo. Como si fueras al Arco de Triunfo en París, como si fueras a una de las pirámides en Egipto, como si fueras al Puente de San Francisco, como si fueras al Cristo de Corcovado en Río de Janeiro. Así de importante. Entonces se convierte en un lugar súper turístico, pero muy cuidado. Entonces estaba ahí en la Plaza Rojas, junto a la Catedral de San Basilio y todo ese rollo. Y grabé Combo News y también grabé después el noticiario del escorpión. Ahí me puse la máscara y de repente se me hizo la bolita. Se me hizo la bolita de mexicanos que vieron que ya estaba el escorpión conduciendo y estaba como interactuando con ellos y cotorreando. Y todo estaba bien. O sea, ¿cuánto grabé? ¿Media hora? Como unos 25 minutos estuve hablando con el tono de voz del escorpión, con ese volumen y todo el mundo interactuando conmigo. Todo bien. Hasta que termino la grabación y la gente se empieza a tomar foto conmigo. Se empieza a hacer como la fila. Llegaron los policías y me dijeron específicamente está prohibido usar máscara en la Plaza Roja. Esas fueron las indicaciones. Una indicación nueva porque lo que yo había leído era como un reglamento del estadio, no de la Plaza Roja como tal. Y como se los dije, estuve haciendo otras conducciones. Nunca me le hicieron de tos hasta que se empezaron a tomar fotos conmigo. Pero esa fue la indicación. No fue dame tu materia, no fue te vamos a arrestar, dame tu máscara. No fue nada de eso. Nada más me pidieron que ahí no me la pusiera. Y por increíble que parezca, siempre estoy respetando las reglas. Por eso puedo hacer muchas cosas. Por eso puedo echar tanto desmadre. Porque estoy dentro de los cánones, dentro de los límites que me permite desarrollar al personaje como lo hago. Y entonces, ¿qué hice? Pues quitarme la máscara y decirles, ok, me salí de la Plaza Roja y a unos cuantos metros de ahí, en la esquina de enfrente, pude grabar de nuevo. Pasaron varias veces muchos policías por ahí y nadie me dijo nada. Entonces, son ciertos criterios, ciertos lugares específicos en los que me han dicho que me abstenga de usarla. Y bueno, eso hacemos y por eso hemos podido lograr este tipo de videos que están increíbles y que les están gustando muchísimo a ustedes. Y que vamos a seguir haciendo. De hecho, hoy es miércoles de Anecdotario y hoy es miércoles que juega México contra Suecia. Seguramente en este momento estoy grabando en Ecaterimburgo o estoy a punto de sacarles el video. Así que vayan al canal de El Peluche en el Estuche donde vamos a sacar el escorpión suelto en Suecia contra México. Esperemos que pasemos. Va a estar buenísimo y vamos a seguir haciendo escorpiones al volante. Otro caso es el escorpión al volante. He estado haciendo varios escorpiones al volante por acá. Hice uno solito y ya les compartí uno que hice de Luis Omar Tapia con el perro Bermúdez y estamos tratando de cuadrar las agendas con todas las personas que me han dicho youtubers, famosos, exfutbolistas, comentaristas, etcétera, etcétera que quieren que suba al carro. Es un desmadre porque los horarios son muy distintos porque todo el mundo está grabando porque las agendas son muy apretadas pero estoy tratando de grabar con todos. El punto es que voy circulando por las calles de Moscú, voy en el carro y adivinen quién me ha dicho que no se puede. Nadie porque no está prohibido. Entonces estoy teniendo mucha libertad la verdad para estar grabando no he tenido prácticamente censura, no he tenido tantas limitaciones y estamos haciendo muchas, muchas cosas y para muestra las miles y miles de visitas y clics que le están dando a los videos porque para eso lo hacemos, para entretenerlos, para darles una visión de lo que está pasando de este lado del mundo y con mucho cariño se los estamos compartiendo. Espero que les esté gustando toda la cobertura, vamos a estar aquí hasta que termine, hasta la final donde va a pelear México por la Copa del Mundo. ¿Será? Imaginemos cosas chingonas, carajo, eso, mi chicharito. Vamos a darle con todo porque estamos vueltos locos. En Combo ya saben que estamos sacando videos random y que siguen los estrenos y que siguen las entrevistas exclusivas internacionales acerca de las nuevas películas que llegan cada fin de semana y en el escorpión casi siempre habíamos sacado dos videos por semana en esta ocasión como estamos en esta cobertura tan tan intensiva estamos sacando no sé unos cuatro videos por semana por lo menos todos ellos se los vamos compartiendo a través del peluche en el estuche uno que otro en el escorpión dorado el chido aquí están saliendo los links para que vayan directamente al canal y también se suscriban y activan las notificaciones para que vean todo el contenido que estamos produciendo para todos ustedes. Yo soy Alex Montiel suscríbanse síganme en el twitter en el instagram porque también estamos viendo algunas historias increíbles de cosas que vamos viviendo el día con día pero sobre todo pasen la chido y nos vemos en el cine bye y y ¡Suscríbete!